El nuevo hospital Escuela Montespaña fue galardonado por primera vez en el prestigioso premio a la excelencia 2024, el máximo reconocimiento nacional que destaca a las empresas y empresarios más sobresalientes de Nicaragua. Este premio es solo el reflejo de nuestro excelente trabajo y quiero darle gracias a Dios y al equipo médico que me respalda porque este es el reflejo de que nosotros estamos haciendo un excelente trabajo con la población nicaragüense y nuestros pacientes, los usuarios que deciden atenderse en el nuevo hospital Escuela y se dan cuenta de que han hecho una excelente decisión. El premio a la excelencia 2024 representa un reconocimiento al esfuerzo colectivo del hospital, que a lo largo de los años ha invertido en la formación de su personal y en la mejora de sus servicios. El hospital Montespaña inició con nueve trabajadores, hoy gracias a Dios y ese premio a la excelencia se lo dedicamos a los más de 1.400 colaboradores que hoy tenemos, después de 31 años. La historia del nuevo hospital Escuela Montespaña está enmarcada por superación de retos y el crecimiento constante. Nos enfocamos en el conocimiento científico, en las becas para personas que tengan pasión, quieran trabajar, tengan interés y que no tengan recursos, para traer conocimiento científico, porque lamentablemente teníamos que traer conocimiento del extranjero. Hoy por hoy, nosotros como Hospital Montespaña tenemos nuestro propio cuerpo médico de especialistas y subespecialistas para darle atención de primera clase al pueblo de Nicaragua. El compromiso del nuevo Hospital Escuela Montespaña se mantiene firme, seguir brindando servicios médicos de alta calidad con enfoque humano, aportando tanto a su paciente como al personal médico y contribuyendo al desarrollo y bienestar de la comunidad nicaragüense. Con imágenes de Francisco Espinosa, para Crónica TN8 les informó Giovanni Barrera.